Hay muchos que dicen que este gobierno no tiene rumbo, que lo sigan diciendo, pero yo voy a decir que nuestro rumbo es el mismo, el que ofrecí y el que he tratado de luchar para que sea una realidad en el país, que haya salud, que haya educación. Y aprovecho para que los padres de familia que están acá tengan testimonio de primera mano y si soy un mentiroso, incluso va a quedar grabado en las cámaras. Maestras y directoras que tienen juntas de padres de familia, ¿todas están acá? ¿Ha llegado la asignación presupuestaria para útiles, valija didáctica, refacción escolar y bono de gratuidad, sí o no? Las escuelas que tienen organización de padres de familia, les llegó desde el mes de febrero y el 28 de marzo se depositó la segunda asignación para la refacción escolar, sí o no. 55 días más del compromiso que teníamos a esa fecha. ¿Acaso tiene rumbo o no tiene rumbo este gobierno? Tiene rumbo y la educación es el rumbo que va a cambiar la historia de nuestro país. No hay otro rumbo. No lo hay. Miren esta escuela tan linda. Una escuela tipo federación que fue construida en 1950. 1949. ¿Qué nos pasó que dejamos de construir los templos del saber de esta calidad y de esta categoría y las cambiamos por escuelitas de dos aulas, en donde los maestros tienen que dar hasta tres grados? Ese es el rumbo que tenía Guatemala. Pero tenemos que cambiar el rumbo. Ahora, por supuesto, ¿para qué nos alcanza ahora? Si nos dejaron completamente endeudados, hipotecados. Y si no, miren ustedes las decisiones que vamos a tener que tomar en estos próximos días. De las grandes inversiones que pudieron haberse hecho sanas, limpias, transparentes. Ahora nos ponen contra las cuerdas. Claro que tenemos rumbo. El rumbo es que nuestros niños tengan educación. Pero pregunto, ¿puede un niño enfermo estudiar? Hay niños que van a la escuela sin haber cenado el día anterior y sin haber desayunado el mismo día. Y de ahí nos preguntamos, ¿por qué los niños abandonan en quinto primaria? ¿Por qué más del 50% de nuestros niños abandona el estudio en quinto primaria? Porque las condiciones no se han dado. Y eso debe parar. Aquí está el ministro de Educación que no me dejará mentir. Que juntos en gabinete de gobierno, todos los ministros y secretarios levantaron la mano y juramos que después de nuestro gobierno ningún niño se iba a sentar en el suelo en Guatemala. Y estamos luchando para que hayan escritorios, aunque lo adversen, aunque digan lo que digan, seguiremos construyendo escritorios para que los niños no se sienten en el suelo. ¿Qué he cambiado? No, miren las promesas de campaña. Y también Serapio Cruz no me deja mentir cuál era mi forma de campaña. Era construir y conseguir donativos para construir instalaciones en vez de gastar en publicidad porque no tenía dinero para eso y sigo sin dinero para hacer cosas que no sean educación o salud. Y por supuesto, de la mano va la seguridad.